No te vuelvas a cruzar por mi camino Que aparte de que me das pena, me das lastima Y me da vergüenza y otras cosas muchas mas Hay de verte Me suplicas que yo vuelva contigo Que si mismo, que ni vergüenza tienes Yo si fuera tu, ni siquiera te miraba Mucho menos de irte que regrese No me vuelvas a decir que tu me quieres Mentirosa siempre mientes y vuelves a mentir A ti como siempre Que me cuentas a mi que se tu historia Si tu me buscas es porque te confiero Lo que digas me lo seguía de memoria Y ahora lárgate que ya no quiero verte Te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el cambio Yo te juro que te tengo que olvidar Y te voy a olvidar Yo te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el cambio Mira Yo te juro y te aseguro que te tengo Y te voy a olvidar Yo creí que era sincera Yo te digo mi cariño Y resultaste tradicionera Tú me hiciste muy rebelde Y tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón Y sin motivo Pero es que orgullo yo te tengo yo Pero es que orgullo yo te tengo yo Tú no lo vas a mirar En el suelo tirado A ti como si fuera una basura Pues yo me quito a este nombre Y te doy Y palabra de odio Que tú de mí Me burla Me burla Y yo te juro Por el lado Lo que sucedió Que tú te vas a arrepentir Y que tú te vas a arrepentir De todo ese mal Que tú me haces yo Y sabes que Que yo no voy a descansar Hasta verte en mi piel Y eso mira Eso da lo por hecho Ya verás Traicioné Que lo vas a pagar Yo se fueron A la buena Pero por las malas Soy mejor No quisiste Se fue Y ya ves Lo que resulta Yo no quise Ser malo Pero tú Tienes La culpa Y es que Tú ya de mí No te vas a burlar Ay, te juro Capricho Lo voy a hacer Y lo voy a hacer Ay, que no me quieres Y ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Que hasta vas a aprender Ay, cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso Yo solito Te voy a quitar Hasta lo pasante Y voy a hacer Que tú Y que tú Y que tú Y que tú Me pidas perdón Y me inflores amor Delante de tu mugroso Y mantenido amante